Joel, ya estoy aquí. Ya, por favor, termíname acá el carro del señor de guerra. Me lo tienes hace tiempo. Ese carro me está dando chamba. No me des excusas, te he dicho que lo termines. Tienes razón. Me cambio y lo acabo. Eh, muchacho. Ahí está tu nuevo contrato, revísalo. No quiero tener problemas ni malos entendidos. Ahí ya estoy bajando el sueldo. Le estoy aumentando la suela de trabajo, por si acaso. Ah, y tu tiempo de refrigerio, le he cortado a la mitad. Y también le estoy quitando el seguro. Seguro de salud. Para los que servían. ¿Cómo dices? ¿Ah? ¿Cómo dices? La cobertura era ilimitada. Ah, ah, siguen las quejas. ¡Payaso eres! Joder, no me estoy quejando. Demorate un poquito. ¿Cuál, Joel? Demorate un poquito. A partir de ahora te diriges a ser mi persona como mi señor, mi jefe, mi voz. Ya, mínimo. Mi leyenda. A secas. Sin cuacuacacuán. Sí, jefe. ¿Cómo dices? Sí, jefe. Tremíame el carro. En este centro de labores está prohibido escuchar música. Pero siempre trabajamos con música. Lo siento, se acabó. Este no es un saxódromo. No estás en tu peña. Joel, pero tú sabes que soy más productivo así. No, no sé, no sé. Yo no sé nada de ti. Solo sé que eres un traicionero. Joel, media horita de música, por favor. Esta semana estoy todo sensible. A ver, jovencito. Si no te gusta, por favor, te puedes retirar. Ahí está la puerta, ¿ya? Puedes ir corriendo como a ti te encanta. Ok. No más música ni baile. ¿Y no te quiero escuchar cantando? Mucho menos silbando. Ah. ¡No! No simules que tienes un instrumento musical entre las manos. ¿Ya? ¡Ay, voy a meter! ¿Quién le ha dejado esto acá? Perdón, cafecito, se me debe haber caído Siguen las traiciones ¡Siguen las traiciones! ¡Déjame! ¡Ay, ay, ay! Y hace su hambre Así es, así es ¿Qué? ¿No te das cuenta? ¿De qué? ¿Acá? Comen la gerencia ¿Ya? Los empleados comen más allá Lejos ¿Ya? Por favor ¿Así va a ser? ¡Sí! Así va a ser Así va a ser Así estamos ¿Cómo dices? Nada Nada ¡Ay, Dios! Es verdad, mi estimado Cuando te confía demasiado Alguien ya te hace ruchado Esta es la historia De un debilucho Muy poca cosa Llamado mucho Muy buena gente Gracias a un amigo Pero tiene Un flor malito Tiene gracia Quiera tu placa Cuando volteas Aprovecha y ataca Si le susurra Al buen oído ¡Ey, olvido! ¡Está contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero sí sabe usar su... Dejé mi celular Perdón, jefe No te vi Jefe No me viste Perdón No me viste ¿Cómo no me vas a ver? Estaba distraído No la percaté ¿Qué cosa que soy? Yo soy pan en sanguchera ¿Qué cosa yo? Mira cómo me has dejado Perdón Te estás ganando boleto Para mi show Nomás te digo Estás así Así Un poquito De irte para la calle Con lo que me queda De cuello Jefe No la junto Ni una Ni una ¡Gracias!